Es que la economía va bien porque las medidas que ha adoptado el gobierno progresista están funcionando. No en vano, según todos los estudios, es la primera vez que la ciudadanía confía más en el Partido Socialista para gestionar la economía que en la derecha. Hasta ahora la gente confiaba más en el Partido Socialista para gestionar los derechos, las libertades, el estado del bienestar, pero ahora por primera vez también confía más en los socialistas y en el gobierno progresista para gestionar la economía de este país. Mi economía va bien y es porque las medidas que ha tomado este gobierno a mí me van estupendamente. No en vano, todos los estudios, bueno, los míos no porque yo no los terminé, pero dicen que la gente confía más en la izquierda para gestionar la economía del país. Cuando confiabais en la derecha les iba mucho mejor a ellos, si confiáis en la izquierda nos va mucho mejor a nosotros, así que yo confío en los míos y ya está. Pero la economía va estupendamente, ¿eh? Va a tomar por culo.